Música Señores, ingenieros e ingenieras, ¿cómo están? Muy buenos días, como cada sábado a esta hora, la palabra de ingeniero. Palabra de ingeniero es un programa que tiene muchos años y es el vocero del Colegio de Ingenieros, es el vocero de los ingenieros, el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El saludo del señor decano Oscar Rafael Ayosa para todos ustedes y de todo el grupo directivo del Consejo Departamental. Hoy, señoras, señores, 19, 19 de diciembre, bueno y cuando solo faltan 120 horas para que el mundo cristiano celebre los 2.500 años del nacimiento del Salvador del mundo, Jesús de Nazaret, bueno ya se vive con mucho vigor el espíritu navideño, se siente en todas partes, en toda nuestra ciudad, hay alegría y mucho entusiasmo por el aprendimiento en todos los hogares y establecimientos productivos. Bueno, nosotros, ahí está la musiquita, también estamos alegres porque significa paz y esperanza, luz y prosperidad en nuestro país y en todo el mundo también. Bueno y con este entusiasmo, señoras y señores ingenieros, recibimos ya a nuestra primera invitada, la ingeniera María Eugenia Nieva, presidenta electa del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. La ingeniera Nieva resultó elegida para el periodo 2016-2018 en las recientes elecciones del Colegio de Ingenieros para la renovación de sus cuadros directivos, proceso del cual están ustedes plenamente enterados, los hemos venido difundiendo y los seguimos difundiendo y hemos dado cuenta todo ello en palabra de ingeniero. Ingeniera, María Eugenia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, sí. A ver, si abrimos el micrófono, por favor, acá, ahora sí. Bien, contenta, como usted dice, porque estamos en un mes de alegría, en el mes de Navidad, donde celebramos la unión familiar al esperar el nacimiento de nuestro niño Jesús. Y en cada corazón, pues, de los ingenieros alimentarios nos imbuye estas fiestas y contentas por la elección, también es natural. Claro, pues sin duda, felicitaciones por tanto de ingenieras. Hay mucho por trabajar estos tres años, creo que muchos años más, no solamente cuando se esté en el cargo, porque todos los ingenieros coadyuvan y aportan constantemente al desarrollo de su colegio. Sí, y eso es lo que nos ha caracterizado. Incluso cuando no existía nuestro capítulo, porque nuestro capítulo es muy joven y estuvo cerrado a buen tiempo, hicimos muchas actividades sin tener capítulo y luego nos acogieron a Ingeniería Industrial, donde también nos dieron cabida y estuvimos sin ser directivos, haciendo que se genere esta unión de los ingenieros alimentarios. Luego se abrió el capítulo y aquí está. Ingeniería, la industria alimentaria es un sector en franco crecimiento de nuestro país, sin duda, ¿no? Pues además hay nuevos mercados, nuevos mercados del mundo, se abren a los productos peruanos. ¿Cuál es el balance al cierre de este año que ya está terminando desde su punto de vista técnico? Y Willy, ¿qué tipo de tecnología se está aplicando en estos momentos en la industria alimentaria en nuestro país? Y si es comparable con las de otras latitudes un poquito ya más desarrolladas, ¿no? Por supuesto. En el Perú tenemos la gran biodiversidad que nos ayuda, la materia prima, que hace que los alimentos sean accesibles en estado natural al consumidor. Cosa que en el balance de este último año es, se ha visto que el consumidor prefiere esto, prefiere los alimentos sin mucho proceso, los alimentos al alcance de ellos y los ingenieros en industrias alimentarias pues nos preocupamos desde eso, ¿no? Desde que el alimento llegue en estas condiciones adecuadas y luego al ser transformado que tenga el menor uso de insumos químicos, que sea lo más natural, pero que a la vez se conserve. La conservación de alimentos tiene mucha importancia en esta época, en este año, para que el consumidor tenga la seguridad de contar con alimentos inocuos, que no le hagan daño, alimentos que le generen nutrición y que estos alimentos lleguen. Por eso la seguridad alimentaria es un tema que no solo a nivel nacional, sino en el mundo se promueve, se hace leyes, porque la seguridad alimentaria es contar con el alimento en cantidades suficientes. Si bien es cierto, no en todas partes existe para todas las mismas condiciones y el alimento en sí tenemos que importar, trae muchos alimentos, pero en el Perú tenemos alternativas y la seguridad alimentaria termina en que estos alimentos que existen también lleguen en condiciones adecuadas. La industria tiene que ver cómo este alimento se encuentra todo el año, porque hay temporadas de producción, hay temporadas de carencia, pero ahí está el ingeniero donde emplea los empaques, emplea los enlatados, emplea la tecnología para que el consumidor tenga, incluso en condiciones alejadas, donde no llega, no hay frío para conservar, donde no hay luz para producir, se tiene que ingeniar para que el consumidor tenga estas condiciones y pueda disfrutar como los de la capital. Bueno, justamente usted menciona, ingeniársela. ¿No tenemos tecnología adecuada? Sí hay tecnología adecuada, sobre todo hay profesionales que son capacitados en esta tecnología. Tenemos industrias que provienen desde las más empíricas en cuanto a maquinaria, la tecnología la tiene el profesional y industrias también sofisticadas grandes y transnacionales también que llegan al país. Y hay una a veces competencia un poco en casos abusiva con el pequeño consumidor, con el pequeño productor. Tenemos que darle herramientas, leyes, normas para que crezcan estos productores, para que crezcan. Por ejemplo, ahí vemos, tenemos ahora último la ley que promueve la agricultura familiar. Eso es importante. Importantísimo, importantísimo. Y el ingeniero en industrias alimentarias tiene que ir para ayudar a estas comunidades a hacer sus propias industrias, a hacer sus propias empresas, que no se quede solo en producir, sino en producir en el campo, sino también en la transformación. Claro que es importante, ingeniera Nieva, esto, pero cuánto es necesaria la asociatividad del productor, del pequeño productor, porque solo no puede hacer, no puede llegar a mercados, y no puede llegar con su producto, que puede ser muy pequeño, pero eso sí es valiosísima asociarse con un grupo de productores. Entonces, ¿esto se está dando, se da, se propicia, se le ayuda al agricultor pequeño? Se propicia, ahora se está dando la importancia a las comunidades, las comunidades campesinas, las comunidades rurales, tienen que unirse, y se ha entendido que unidos incluso bajan los costos en producción. Es muy distinto hablar de una agricultura en costa que encierra, encierra son pequeñas parcelas. Y tienen que unirse para que hasta a las semillas les sea más barato. Y en cuanto a la producción, no solo quedarse en el caso de productos en cosechar, y cómo lo llevamos, cómo lo empacamos, tienen que unirse, y ahí está el profesional a ayudarlo. Y dentro de eso, claro, ¿cuáles son las necesidades más importantes que podían, digamos, satisfacerse al agricultor, al productor? Bueno, una de las necesidades es darles capacidad, darles información, información adecuada de la estacionabilidad del año, alternativas de producción, avisarles que el consumidor, a qué tendencias va a producir, qué deben de sembrar, qué mercados hay que nos están esperando, ¿no? En cuanto a carnes, qué carnes deben cuidar, a qué animales deben criar, buscarles el mercado. Porque si bien ellos pueden producir, y lo hacen bien, pero a veces el mercado no existe. En el caso de la quisma, vemos en, no yendo lejos, en Moncayo, en la chacra les pagan poquísimo, poquísimo. Hasta dos soles han vendido, y aquí a cuánto, y no ni lo tenemos a veces. Y eso muchas veces por la falta de la accesibilidad para sacar los productos que puedan llegar fácilmente a los mercados, o a los grandes compradores también, por supuesto, ¿no? Y eso es vital. Ahora, otra cosa, ingeniera, a nivel del mercado interno, ¿hay un buen consumo de vendidos? Sí, sí, es, el mercado interno a veces no se abastece, faltan productos, hay cierta escasez de algunos productos que hacen que se eleven los costos. Por ejemplo, en el caso de carne, los cuy, el cuy, el cuy es poco accesible y el precio es caro. Entonces, en algunas familias es un plato de lujo, solo para ocasiones especiales se consume ciertos alimentos, ¿no? En este caso, las carnes, para Navidad, por ejemplo, estamos pensando hoy en el pavo. Por el pobre pavo. Estamos pensando en productos que, si bien es cierto, podríamos tenerlos durante todo el año, pero por el costo, por la exigua producción, es que lo tenemos solo en temporadas. Claro, a veces el pavo se ha pretendido en un momento, reemplazarlo, ser una alternativa, el mismo pollo, ¿no? El pollo a la brasa, pero que no logra, no logra, ¿no? Y aparece que ya la concientización, la publicidad de que el pavo tiene que estar en la mesa, no acepta competencia, ¿no? Bueno, es una costumbre, sí, pero se ve que varias familias toman alternativas, como por ejemplo el pollo enrollado, que a la hora de cortar uno no se da cuenta y es un pavo, ¿no? También el chanchito, ¿no? El chanchito, la pierna de cerdo al horno, cuando uno corta las lonjas, tiene el color del mismo pavo. Entonces son productos alternativos que puede muy bien uno cumplir al pavo, pero la costumbre, como usted dice, y no hay que despreciar el pavo tampoco. Sí, además es delicioso. ¿Cómo podemos desarrollar una cultura de alimentación saludable en la nieva? Que eso es muy importante para evitar situaciones como las que hoy digo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, con serios problemas de obesidad en su población por el alto consumo de esta comida chatarra que en algún momento se ha pretendido ingresar con fuerza en nuestro medio, pero parece que no lo logra, ¿no? Sí, tiene razón. La cultura es lo más importante, el punto de partida, ¿no? La educación. La educación, las costumbres, que tenemos que ordenarlas. No decimos que no consuman, siempre es bueno, siempre es bueno, porque al hablar de la comida chatarra, nos imaginamos en una hamburguesa con papas fritas, pero ¿por qué no comer la hamburguesa, que es carne, proteína, con unas papas guayros, ancochadas, riquísimas, unas papas serranas, y es una alternativa. Ya no comeríamos la papa frita, pero sí, la papa que es producto nacional y muy nutritiva y la papa es peruana. Claro, efectivamente, pero lo más curioso a veces uno se encuentra con una papa extraña dentro de esta comida chatarra, que no es precisamente la papa que uno conoce cuando se le corta la papa nuestra, ¿no? Parece que es una papa procesada, no sé dónde, y la trae, bueno, con unas figuras extrañas, ¿no? Sí, sobre todo el aceite, ¿no? Que tiene esta papa, es lo que hace daño. Pero hay que buscar alternativas, quién sabe conversar con las empresas grandes y decirles que los peruanos tenemos aquí otras alternativas. No desechemos su pollo, pero acompañémosle con productos, unas ensaladas que son saludables. Ahí está justamente que por Navidad creo que es importante tener unos consejos, ingeniera, para qué comida saludable poder consumir, ¿no? Sí, combinar, combinar la proteína que son las carnes, que pueden ser de pollo, de cerdo, de pavo, combinar con ensaladas, tener el puré de manzana, el puré de camote, el puré de payares, estos acompañantes de la carne principal pueden hacer que el alimento sea balanceado, no abusar de las harinas, si bien es cierto tenemos que consumir nuestro panetón y el chocolate. Es otra delicia, otra tentación, ¿no? Otra tentación. Los kilitos que más están a la orden del día. Pero con moderación. Con moderación, claro. Nada en exceso es saludable. Sí, definitivamente, ¿no? Todo no se debe privar, los padres de familia tienen que desde pequeñitos acostumbrarlos a que consuman moderadamente, combinar las ensaladas. A veces los niños no quieren consumir ni frutas ni ensaladas, quieren, ustedes dicen, comida chatarra, pero si nos educamos desde pequeños, si conversamos, si el gobierno hace una especie de rondas de conversación con los productores, con las empresas grandes para que nos ofrezcan otras alternativas, decirles que no le echen tanto dulce a las bebidas, quedar en un pacto nacional por la comida saludable. Definitivamente, además se vienen las vacaciones y los chicos van a estar sueltos en plaza y van a querer consumir helado, van a querer consumir una cosa y otra, y bueno, y los desórdenes de peso y de sobrepeso y de salud también se pueden dar definitivamente, ¿no? Bueno, Ingeniera, gracias por estar con nosotros, creo que es importante, un saludo a Navidad. Por supuesto, desear en nombre de mi capítulo y muchas alimentarias de la nueva directiva que vamos a empezar en enero, desearles unas felices fiestas de Navidad a todos los hogares, especialmente a los hogares de los ingenieros, que Dios los bendiga a todos y a su programa, muchos éxitos para este próximo año. La vamos a tener continuamente porque es necesario tener asesoría alimentaria, es muy importante porque si no, no aprendemos a alimentarnos y a comer lo nuestro, que es muy saludable. Por supuesto. Los productos a veces procesados y sobreprocesados afectan seriamente, tenemos una gran gama de productos nuestros que son de fácil consumo, de fácil, digamos, preparación, y los podemos tener casi todos los días. Claro, y son procesados, pero adecuadamente, son procesados en forma, lo más natural que se pueda, porque lo que queremos hacer los ingenieros en industrias alimentarias es que los alimentos los tengan, que lleguen, que, por ejemplo, con un buen empacado, el puré de manzana se puede ofertar al consumidor y ya no se daría el trabajo igual los otros puré que estuve nombrando. Sin alterar su cadena de nutrientes, definitivamente. Ingeniera María Eugenia Nieva, presidenta del capítulo de Ingeniería de Agroindustria Alimentaria, de Industrias Alimentarias, de Agroindustria, de Agroindustria, ya le alteré el nombre. Gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad. A ustedes, muchas gracias y feliz Navidad. Gracias. Vamos a ir a una pausa, 8 de la mañana con 17 minutos, palabra al ingeniero. Gracias. Gracias.